Hola mi gente linda, por aquí Albita y vengo a promocionar una plataforma que se llama Tropical Bebo, la plataforma donde ponen música para bailar, para gozar, para alegrarnos la vida que tanta falta nos hace. Tropical Bebo todos los miércoles, yo la escucho porque ahí me entero cuáles son los estrenos, cómo está sonando, qué rico está para bailar, porque no hay nada mejor, la vida sin música no tiene sentido. Tropical Bebo cada miércoles y por aquí Albita para decirles y desearles miles de bendiciones. Cuando hay esta vida, cuando quieres, te quieres, cuando no te olvidas. Cuando hay esta vida, cuando quieres, te quieres, cuando no te olvidas. No se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo. Ay mira, no se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo. Yo decidí, viví, sin importar lo que digan, soy feliz. Yo cambié, que conste, fue pa' bien, fue pa' bien. Cuando hay esta vida, cuando quieres, te quieres, cuando no te olvidas. Cuando hay esta vida, te quieres, cuando no te olvidas. ¿Qué es lo que tú dices, Marlon? Sube, Geratito, la trompeta del señor. Bárbaro, mi abusador. Aquí sí hay swing. Para el realza oco, oíste, otra vuelta. Que hable, que diga, usted viva su vida. Yo vivo, la mía, me cansé de las mentiras. De tanta falsedad, del mismo sistema. Encontré la salida, pa' todos mis problemas. Ahora que cambie pa' bien, no me lo tomen a mano. Es que yo quiera pichar, no me llamen pa' bien. Manito, aquí tú estás bien, no lo cojas personal. Seguimos siendo pana, aunque tú no me veas igual. Ay, ay esta vida, cuando quieres, te quieres, cuando no te olvidas. Cuando te olvidas, te olvidas. Ay, ay esta vida, cuando quieres, te quieres, cuando no te olvidas. Ay, ay esta vida, cuando quieres, te quieres. No sabes nada. Pero allá arriba está Dios, y dale manto. Tú sabes que tú puedes meterle la feca a cualquiera. Pero chujito que está ahí arriba no coge eso, ¿oíste? Uy, 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 bajo el mundo Ponte claro Sal pa' la luz Que te estamos dando seguimiento abusador No se puede complacer A todo el mundo Aunque no se puede Aunque no se puede complacer A todo el mundo Un saludito pa' todos los que se miraron Y bendiciones pa' los que ni me llamaron No se puede complacer A todo el mundo Cuando no te necesitan Ay, míralo como te tratan Míralo Si cambian o no, a ver si andan las orreades ¡Zumba, farro! Míralo ¿Quién quedó? ¿Quién se la dejó? ¡Escucha bien! Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidan ¡Escucha bien! ¡Vamos!